Aquí nos encontramos en la colonia El Milagro 2 del municipio de San Benito, en donde justamente hace un año una niña de dos meses de edad fue secuestrada por hombres armados, según la información oficial de las autoridades. Un día después, el 14 de febrero de 2021, la niña fue rescatada, luego de haber sido encontrada en el kilómetro 8, en el kiosco, en Santa Elena. La familia de la menor, días después, vendieron su casa por temor y migraron, de acuerdo con la información, de familiares que aún se encuentran y que pudimos platicar con ellos acá, en esta colonia de San Benito. Ella, este, se fue, no más que se perdió la niña, el día que la encontraron, se fueron, porque ellos tenían miedo a que les podían robar la niña otra vez, y mejor se fueron de aquí, dijo. Fue una situación bastante difícil, recuerda lo que pasó hace un año, señora. Ah, sí, como dijo, va, difícil, va, y ellos por temor, va, mejor, dijo, se fueron, se fueron para otro lado, y este, bueno, pues, como dijo, va, para uno de la familia, va, es muy difícil, va, pero, dijo, mi mamá, dijo, va, por seguridad, mejor ellos se fueron para otro lado. Sí. Ellos vivían como, de, aquí en mi terreno, va, el otro terreno era de ellos, y este, mejor va, creo que vendieron, y va, y se fueron. ¿Les cambió la vida todo esto que pasó? Ah, bien, dijo, va, este, así como, tanto como ellos, va, que les dio tristeza a sus casas, a sus terrenos, pero, por todo lo que pasó, va, se tuvieron que ir, va. Igual, igual nosotros, pues, la familia, también nos quedamos tristes, porque ellos, va, se fueron, ajá. ¿Qué esperan ahora ustedes como familia, la propia familia, qué esperan, hay una persona capturada, ustedes esperan que se haga justicia, que realmente se, se sepa lo que pasó? Bueno, va, lo que nosotros, va, queremos, va, como dijo, va, siempre y cuando, va a saber quién mero juega, pero no se sabe, va, porque la, la muchacha, según hasta presa, va, pero, dijo, va, no se sabe quién mero fue, ajá, no se sabe. ¿Ustedes quisieran saber la verdad, qué fue lo que pasó? Bien, quisieran saber quién mero juega, que la vino, como dijo, va, a secuestrar, va, pero, como dijo, va, la muchacha, no, está presa, está aquí, no, ella no quiere declarar, ajá, y, como dijo, va, que, no se, también va, tal vez ella va, por temor, va, que le dan daño, también, por eso ella no quiere declarar. Gracias.